Ah, futbolista eres un hombre robot, futbolista eres un hombre robot, futbolista un soñador Y en tu cuarto han colgado esa foto de tu ídolo a quien imitar Él ha sido una gran estrella y tú soñabas, y tú soñabas en ser como él Futbolista eres un hombre robot, futbolista eres un hombre robot, futbolista un soñador Mucha gente murmura en la calle que no tienes cultura y moral De la gloria al fracaso de ámbulas, en tu vida, en tu vida no hay seguridad Futbolista eres un hombre robot, futbolista eres un hombre robot, futbolista un soñador Y cuando llegue ese tiempo en que acabó tu función Lo siento mucho colega, en el trabajo no habrá elección Pero tú no te preocupes, te darán una mención Liburarás en el acta, eres parte de la gloria de un club Me contaron mucha gente, me contaron mucha gente, que te vieron por allí Envejeciendo y borracho, a la sombra de un burdel Futbolista eres un hombre robot, futbolista eres un hombre robot, futbolista y nada más Llegado a todos los futbolistas de corazón